Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Una de las preguntas eternas dentro del mundo de la veterinaria es cuando te viene un propietario de tu perro y te dice Oiga, ¿qué puedo hacer que a mi perro se le está caiendo tanto el pelo? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo evitar que se le caiga tanto? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros las principales causas, porque hay muchas, nos centraremos solo en las más importantes y para cada una de ellas daros las primeras pautas de un tratamiento casero, es decir, qué es lo que podéis ir haciendo en casa para tratar el problema porque seguramente habrá que hacer cosas más complejas, pero si empezáis con un tratamiento casero, primero que en muchas situaciones vamos a poder cortar el problema si no es especialmente grave y en segundo lugar, pues nos va a favorecer y mucho el posible segundo tratamiento que haya que dar más específico es decir, que el tratamiento que te vaya a dar posiblemente tu veterinario te vaya a funcionar muchísimo mejor Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento todo Una de las causas más frecuentes y comunes por la cual a un perro se le cae el pelo es básicamente el cambio de estación Esto se da sobre todo en la llegada de la primavera y la llegada del otoño-invierno Esto es lógico de entender, el pelo del perro cambia, sale un nuevo pelo más adaptado a la nueva temperatura que va a haber Y en estos casos me dirás, ¿y qué puedo hacer? ¿Y esto cómo lo soluciono? Pues el tratamiento más barato y más económico es cepillar y cepillar y cepillar ¿Y por qué cepillar tanto? Porque cuando cepillas, haces dos cosas principalmente La primera es que arrastras todo el pelo muerto de manera que vas favoreciendo que salga el pelo nuevo Pero es que en segundo lugar, lo que estás haciendo también es masajear la piel con las puntas del cepillo Y este masaje lo que hace es activar el riego sanguíneo de la piel Que más sangre llegue a los folículos pilosos jovencitos, a los más pequeños De manera que esos crezcan más fuertes, desplacen al pelo viejo, este se caiga Y la muda, que se llama este proceso, sea más corta Ya te digo que no es un problema de salud, es simplemente el aspecto físico del perro durante unos días cambia Pero con el cepillado vas a conseguir que la duración de este problema sea muchísimo más corta Luego tenemos una segunda gran familia de causas que nos van a provocar la caída del pelo en el perro Y esta gran familia de causas son las causas que tienen que ver con una alimentación deficiente o no adecuada para tu perro Tú me dirás, oiga, pero yo es que le doy bien a comer y le doy pienso o croquetas, etcétera, etcétera Y esto por qué no va bien Pues básicamente, primero, porque no es bueno, por ejemplo, que incluyas o utilices alimentos de estos fabricados Que lleven altos niveles de cereales Estos, aparte de provocar diarreas, lo que van a hacer es que los procesos alérgicos que pueda tener tu perro Sean mucho más graves, sean mucho más agudos Y todo proceso alérgico, por lo general, se manifiesta en la piel con forma de una dermatitis Con un enrojecimiento de la piel y con una caída de pelo Por lo tanto, lo ideal sería que le hicieses una comida, cuando veas que tu perro pierde pelo Una comida casera, donde incluyas bastante hígado y bastantes vísceras Una comida casera no tiene por qué ser una comida especialmente cara Que nos diga eso, os miente Puedes ir a acudir a la casquería y comprar vísceras Y, por ejemplo, cocinarla con arroz O mezclarla con algún tipo de verdura Viene muy bien en estos casos el brócoli, al dente Es decir, preparar una comida sana especialmente en estos momentos de pérdida de pelo ¿Por qué hígado? ¿Por qué brócoli? ¿Por qué arroz? Básicamente, por el aporte de minerales y vitaminas que tienen No quiero que te gastes dinero en complejos vitamínicos para la caída del pelo Que no te van a solucionar gran cosa Otra situación que provoca que el perro pierda mucho pelo Es la falta de luz solar Esto, lógicamente, explica la caída del pelo de forma natural en invierno o en otoño Pero en muchos perros que, por ejemplo, están encerrados O que no ven mucho la luz del día Es más común que se pierda pelo En estos casos la situación es muy sencilla Saca a tu perro a pasear Que tome el sol Que no en las horas centrales del día O que se puede quemar la piel Pero la exposición al sol Hace que la provitamina D Nosotros cuando tomamos vitamina en los alimentos Nosotros o los animales No tomamos vitamina D tal cual La vitamina la tomamos como forma de provitamina Y esta provitamina se activa mediante la luz solar Con lo cual, si no tomamos el sol Aparte de estar más pálidos Como es mi caso Pues tienes el problema De que se te puede caer también más el pelo Que a lo mejor era a mí lo que me pasó también No lo sé Otro gran grupo de causas Que provocan la caída del pelo en los perros Son las alergias Y las enfermedades de la piel Y aquí tenemos Aquí tenemos Este tema Nos daría para hablar Días y días y días y días Solamente de sarna Que es una de las causas más frecuentes De caída de pelo en los perros En el canal creo que hay veintitantos vídeos En esta lista de reproducción Nos los ponemos todos Donde os explicamos remedios caseros Que tenéis que dar Etcétera, etcétera Pero igual que está la sarna Las mordeduras de pulga Los problemas de hongos Algo muy común Donde básicamente Lo que hay que hacer Es un tratamiento con ketoconazol Es un antifungio que funciona muy bien Os lo ponemos aquí arriba también Y luego pues El gran grupo de las dermatitis Y alergias y demás Y esto, vuelvo a decir Es un mundo aparte Porque hay que ir a analizar Cada una de las causas Que puede estar provocando una alergia En nuestro perro Y causas Pues igual que en las personas Tú sabes a que eres de verdad alérgico Si no te has hecho una prueba De alergenos en la piel Pues a simple vista no Hasta que no vayas Y te hagan el análisis Que se hace en la piel A ver a qué reacciones No lo vas a saber Tú crees que a lo mejor eres alérgico A la sustancia A Y lo eres a la sustancia B Es muy difícil Muy muy difícil Básicamente lo que hacemos en veterinaria Es quitar por ejemplo Un alimento Y dar otro A ver Qué es lo que podía estar provocando El problema En nuestro perro Mientras eso llega Mientras eso llega Porque esto Es un proceso largo Y tedioso La gente El propietario Lo que quiere Es que a su perro Le pique lo menos posible La piel Y que se le deje de caer el pelo Para estos casos Lo mejor que funciona Es De entrada Aplicarle avena En la piel La avena Los champús de avena Es lo mejorcito Y en este vídeo Que te pongo aquí arriba Te hablo De cómo tienes que aplicar La avena De forma casera A tu perro Porque es la Que te vas a ahorrar Un montón de dinero No vas a gastar Casi nada Y vas a ver Que aplicando La avena De esta forma Que te explico En ese vídeo Los síntomas Asociados A la dermatitis Y a las alergias E incluso A los problemas De sarna O a los problemas De hongos Van a mejorar Mucho Otra de las causas Que puede provocar Que nuestro perro Este perdiendo pelo Es por ejemplo En el caso De las perras Que esté embarazada Esto es bastante común Y no hay que darle Mayor importancia Sino que simplemente Darle pues Más vitaminas En su alimentación Lo mejorcito En estos casos El hígado Hígado de res O hígado de pollo Te va a dar Mucho aporte De vitaminas De hierro Microminerales En cantidad Y de forma natural Verás que La pérdida de pelo No va a ser tan importante De cualquier manera Para este caso Y para los anteriores También Viene muy bien Suplementar La alimentación Del perro Con Ácidos grasos Omega 3 Omega 6 Y esto ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues Dándole en la alimentación Por ejemplo Sardina o pescado Como te explicaba También en este vídeo O Comprando las clásicas Capsulitas estas Que llevan aceite De omega 3 Omega 6 Que las abres Y las mezclas Con la comida Y funcionan muy bien Aquí en la descripción Os pondré alguno ¿De acuerdo? Pues nada más Muchísimas gracias Y nos vemos en los siguientes vídeos Cuidaros mucho Chao Y nos vemos en los siguientes vídeos Gracias por ver el video.